Hoy me he despertado, con mucha tristeza Sabiendo que mañana, tú te vas a decir Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi sin dormir Y ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás Y hoy me hiciste, si será Y mañana, si te vas, hasta cuando volverás A mi trato no lo sé, que será una eternidad Creo que te voy a perder, y yo sé mi amor Que te vas, te vas, que allí acabo la juventud Te deseo buena suerte, y hasta nunca, mi amor Adiós, 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 adiós Hoy me he despertado, con tanta tristeza Sabiendo que mañana, tú te vas a decir Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi sin dormir Y ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás Que hoy muy triste, si será Que hoy muy triste, si será En mis mañanas, si te vas, hasta cuando volverás A mis brazos no sé Que hoy muy triste, si será Que hoy muy triste, si será Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ahora sé Mi amor Que te vas, te vas Que te vas, te vas Que allí acabo la hora De decirnos adiós Y ahora, de decirnos adiós Que deciros buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Gracias por ver el video